Estamos yendo a la calera a entrevistar a una persona muy especial, a Rafael Pontieri que de joven quería tener un bodegón, un bar donde se pudieran juntar los amigos y donde uno pudiera comer como comía en la casa de la abuela. Y claro, como desde joven tiene este sueño, desde joven está juntando cosas. Hasta ha tenido problemas en aduanas por querer traerse carteles y cosas que logró que le regalaran, siempre pensando que con el tiempo iba a tener la posibilidad de abrir ese bodegón de amigos. Así que estamos yendo a encontrarnos con Rafael para que nos cuente toda la historia que hay atrás de la Mundial Bodegón de Amigos. Soy Rafael Pontieri, tengo 54 años, oriundo de la Ciudad de la Calera. Y ya donde estamos, en la Fundial Bodegón de Amigos, un emprendimiento gastronómico familiar, que cuando patentamos el nombre tratamos de incluir todo el concepto de lo que queríamos hacer. Por eso se llama la Fundial Bodegón de Amigos, Centro Gastronómico Cultural. Tiene un poco un sentimiento que tenemos de la astronomía, un concepto que tenemos de la familia, de los amigos. Y así se fue forjando esto que tiene 5 años y hoy podemos decir que es una realidad. Mira, en el año 97 me tocó, por mi actividad laboral, viajar a España. Puedo llevar a mi madre y de ahí fuimos a Italia a visitar y a conocer a donde había nacido su padre y mi abuelo. Y en ese lugar me traje un indicador de teléfono público de Italia, que lo tenés acá, que está en los sábados, que está en el teléfono público. Y yo dije que lo quería traer a la Argentina, no me lo dejaban traer porque era de teléfono a mi Italia. Bueno, entre los rimes y diretes, mi mamá me pedía para qué quería traer esa lata a la Argentina. Y le digo, porque esto va a ser un decorado del bar que quiero traer. Te diría que así nace. Y porque se llama la mundial, porque justo aquí enfrente mi padre tenía un horno de cal que hacía calda mundial. Así se llamaba la cal. Y él compró este terreno donde guardaba algunas máquinas. Justamente donde está el cantil de puesta está todavía el horno. Y este era el lugar donde guardaba y depositaba algunas máquinas propias de la actividad. Bueno, él fallece en un emprendimiento familiar. Lo sumamos a mi hermano, con mi hijo y con mi esposa. Y hoy tenemos la mundial de juego de los amigos. Los amigos son la familia que uno elige. Y cuando vos llegueres a la mundial vas a encontrar registro de amistades muy fuerte. Como vas a encontrar un disco en el radio que se llama Amigos Mundiales, donde cantan muchos artistas de Córdoba, que son amigos personales. Por supuesto, el autor material e intelectual de ese disco es El Negro Videla. Y todo con una particularidad. Todos cantan fuera de su género. Franny Cuatrenilo, que es rockero, canta cuarteto. El Negro Videla, la Viglo Rubina. La Pepa, bolero. Víctor Quintero, el humorista bolero. Y eso es esta historia. Es lo que yo compartía en el quinto de mi casa, en la forma de, en mis 54 años de vida, lo que yo más valoro son esos momentos de amistad, lo que te dan energía, lo que te recrea. Cuando vas a la parte deportiva del Museo del Mundial, te encuentras con registros que son invalorables. También contarte en lo que hace a la música y a la cultura y todo, a ver, Ingrid Rivera. Acá hicimos los 45 años de Chévere. Y si bien Chévere hizo un encuentro después en el Teatro San Martín, fue en el último lugar donde comieron todos juntos. Porque hoy ya Huesito falleció. Nosotros lo que perseguimos en el Bodegón, cuando decimos Bodegón, es entrar a los sabores de nuestro Bodegón. Bueno, es verdad. Y comemos lo que comemos, gente, lo que dice compilado de comida italiana, española, árabe, judía, almenia. Nosotros tenemos en este lugar la milanesa de Bodegón. Tenemos las pastas caseras de Bodegón. De hecho, tenemos un pastificio, que es una fábrica de pasta que produce para restaurar, pero también puedes comprar la pasta fresca acá. Con el mismo concepto que lo hacen ahora, que son pastas sin conservantes. Son pastas absolutamente naturales. Y cuando hablo con el Bodegón, en el... Es la típica comida argentina que es ese crisol de raza colocada en la mesa familiar. El Mundial es para todos. El Mundial es para la familia. Ayer domingo pasaron 300 empresales para el Mundial. El todo el día, por supuesto. Es para reuniones de negocio, es para reuniones de amigos, es para amantes, es para novios, es para actividades culturales, es para todo. Es el espacio que vos tenés que elegir, que además vas a comer como comida en tu casa. Y es una alta gastronomía, no. Es nada más y nada menos que lo que comés en tu casa. Y si nosotros le erramos es porque no, digamos, si con los sabores no te conformamos, no es porque viniste a buscar la alta gastronomía, sino porque no comiste como cuando te hacías comer tu mambo. ¿Qué opino dos de la gente que toma, de los emprendedores, de los que tienen desafío? ¿Qué es lo que te gratifica en la vida? Podés ganar un poco más, podés ganar un poco menos. Inclusive muchas veces te toca hasta perder. Pero la satisfacción de conformar este espacio no se quantifica económicamente. Yo ni siquiera con un consejo, en mi opinión. Cumplir un sueño no tiene precio y no hay negocio que pueda sustituir, o rentabilidad que pueda sustituir, poder encontrar un espacio donde sos feliz. Rafael tenía un proyecto, tenía una idea, fue trabajando durante mucho tiempo para lograrlo. Hoy la Mundial Bodegón de Amigos es un lugar de referencia en la calera.